Hablan de progreso pero solo veo decadencia Se jactan deceso pero solo leo inconsciencia El mismo retroceso de la vieja esencia Exigen respeto al respecto de su intransigencia Y si no estás atento al momento ordenan clemencia Listas negras para el pensamiento que no muestre obediencia Libertad al sentimiento negando la evidencia Ya te mostré mi descontento ahora te cuento la experiencia De vivir en este infierno destructor de conciencia Donde todos están contentos pero te impondrán una sentencia Donde todos son perfectos pero luego van a tientas Atentas solo a lo que cuentas Estamos tan acabados Tan destruidos Tan destrozados Tan perdidos Que no hay futuro Lo han jodido Ovejas perplejas atrapadas en rejas Que ya no se quejan Solo festejan Lo que se les deja Luego las acomplejan Y no usan la cabeza Estamos tan acabados Tan destruidos Tan destrozados Tan perdidos Que no hay futuro Lo han jodido ¿Cuál es la moraleja? Que no hay futuro Si no despiertas Piedad 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 Piedad